Hola a todos, soy el Dr. Veller. Estoy seguro que en algún momento utilizaste este fármaco. Lo compraste sin receta, ya sea para aliviar el dolor, la fiebre. Muchos de ustedes lo tendrán en el botiquín de primeros auxilios. Ahora, ¿sabes realmente lo que estás tomando? ¿Sos consciente de lo que este fármaco le hace a tu cuerpo? ¿Es realmente seguro utilizarlo? ¿Conocer los efectos adversos? ¿Es verdad que puede aumentar la presión o causar sangrados gástricos, intestinales o incluso producir insuficiencia renal? ¿Qué pasa si tomaste alcohol? ¿Podés tomar ibuprofeno? ¿Realmente ayuda a que nos curemos de COVID-19? Quédate hasta el final. El objetivo de este video es que entiendas todo eso. ¿Qué es el ibuprofeno? Bueno, es un tipo de medicamento que alivia la inflamación, la fiebre y el dolor. Se dice que tiene efectos antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos. Pertenece a la familia de medicamentos de los AINI, que quiere decir antiinflamatorio, no esteroideo. Para diferenciarlos de otros tipos de fármacos que también tienen efecto antiinflamatorio, quizás un poco más potente, llamados antiinflamatorios de tipo esteroides o córtico esteroides, que son aquellos con acción hormonal, como por ejemplo la predlisona, la dexametasona. Dentro de la familia de los AINI existen muchos otros que estoy seguro que vos los conoces, como por ejemplo la aspirina, que muchas personas toman para prevenir las enfermedades del corazón, el diclofenac, el ketorolac, el naproxeno, entre otros. Los AINI se los puede usar en forma de comprimidos por vía oral o en forma de cremas para aplicar en una articulación que está inflamada o en un músculo que duele. También en forma de gel o vienen también en presentaciones de ampollas para usarlos por vía intramuscular o intravenosa. Se los puede comprar sin receta médica por ser considerados relativamente seguros y por este motivo es uno de los fármacos más utilizados del mundo. Ahora, para quien trabaja en el hospital sabe que existen casos graves de mal uso de este medicamento o simplemente de efectos adversos que ocurren incluso tomándolos en las dosis habituales. Para entender todo esto es importante que conozcamos cuál es su función en nuestro organismo. Entonces, ¿qué le hace el ibuprofeno a nuestro cuerpo cuando lo tomamos? ¿De qué manera ayuda a aliviar la inflamación, el dolor y la fiebre? Entendamos los siguientes con palabras muy sencillas. El ibuprofeno básicamente bloquea la acción de algunas sustancias que contribuyen a la inflamación. Vamos a recordar aquí que la inflamación es la respuesta de nuestros tejidos ante cualquier agente que nos hace daño. Por ejemplo, una infección. Supongamos acá que esto es un coronavirus o puede ser un golpe, un trauma, una torcedura del tobillo o el contacto con alguna sustancia irritante. Cualquier cosa que nos dañe, nuestro organismo va a responder produciendo inflamación a través de la producción de estas sustancias llamadas prostaglandinas. Independientemente de qué sea lo que nos esté dañando, la primera respuesta de nuestro organismo va a ser producir inflamación. La inflamación es un mecanismo que es importantísimo para nuestra supervivencia. Es muy útil para eliminar el agente que nos está causando daño. Por ejemplo, un virus, una bacteria y también para reparar el tejido que está dañado. Cuando las células de nuestro organismo se dañan, ellas liberan al medio una serie de sustancias que sufren procesos químicos y se transforman en estas prostaglandinas que van a ser responsables por las manifestaciones clínicas de la inflamación. Independientemente de cuál sea el agente que nos esté haciendo daño, nuestro cuerpo siempre responde de la misma forma al principio. Toda inflamación se manifiesta con la famosa tetrada de celso, o sea, aumento de la temperatura, ya sea en el lugar. Por ejemplo, nos tocamos nuestra rodilla que está inflamada y está más caliente a nivel sistémico. Este aumento de la temperatura genera fiebre. También hay dolor. Las mismas sustancias que van a producir la inflamación van a generar que sintamos dolor. Esto también es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. La vasodilatación que ocurre durante una inflamación, el aumento del flujo sanguíneo y el edema, o sea, la salida de líquidos de nuestros vasos sanguíneos van a generar un hinchazo, a lo cual nosotros llamamos de tumor. Y también ese aumento del flujo sanguíneo en el lugar va a provocar rubor, o sea, que quede más enrojecido. Ese aumento del flujo sanguíneo es importantísimo para que lleguen las células inflamatorias y todas las sustancias que van a eliminar al microorganismo en cuestión o van a reparar el tejido que está dañado. Algunos autores agregan a estos cuatro componentes un quinto llamado pérdida de la función. O sea, nos duele la rodilla porque está inflamada. Nosotros no podemos moverla, nos cuesta mucho moverla. A esto se refiere con pérdida de la función. El ibuprofeno lo que hace es bloquear la producción de estas sustancias llamadas prostaglandinas. Al bloquear la producción va a provocar disminución de la temperatura corporal, disminución del dolor y disminución de la inflamación. De esta forma va a ayudar a las personas que sufren algún dolor, artritis, gota, cólicos menstruales, traumas, esguiense, fiebre por algún motivo. Hasta ahora todo muy lindo, pero es aquí donde empieza el problema. ¿Cuáles son los efectos adversos del ibuprofeno? ¿Es realmente seguro para todos? Bueno, la respuesta es no. Hay personas que deberían evitar este fármaco, por más que sea vendido sin receta médica. Recuerden las prostaglandinas que les hablé anteriormente. Bueno, en los tejidos que están inflamados, ellas se van produciendo para perpetuar la inflamación. Ahora, el problema es el siguiente. Las prostaglandinas también son producidas de manera natural, o sea, sin que haya inflamación en diversos órganos, como por ejemplo el estómago. En la pared del estómago, la formación de prostaglandinas es fundamental para protegernos de la acción del jugo ácido gástrico. También en nuestro riñón, las prostaglandinas sirven para aumentar el flujo sanguíneo renal y para permitir un adecuado filtrado de nuestra sangre en el riñón. El problema es que cuando nosotros tomamos ibuprofeno, él no es inteligente. Él no se dirige específicamente al tejido que está inflamado para inhibir a las prostaglandinas. No, él se dirige a todo nuestro organismo. Ejerce una acción en todos nuestros órganos. Al inhibir la formación de prostaglandinas en nuestro estómago puede favorecer la formación de úlceras pépticas por el daño del jugo gástrico, gastritis, sangrados gástricos, los cuales en algunos casos pueden ser mortales. En casos más graves puede provocar incluso perforación del estómago. Todo esto es más frecuente en personas de riesgo, como por ejemplo aquellos de más de 60 a 65 años o que ya tuvieron un episodio de gastritis grave o sangrado intestinal o úlcera complicada en el estómago o en aquellos que tienen gastritis crónica por helicobacter pylori o en aquellos que utilizan otros medicamentos que favorecen el sangrado, como la aspirina, el clópido grel, algunos anticoagulantes o también corticoides. Y escucha esto. Los efectos gástricos pueden ocurrir con cualquier dosis de ibuprofeno y en cualquier momento durante su uso. Por otro lado, al inhibir las prostaglandinas del riñón puede provocar una disminución del flujo sanguíneo renal y disminución del filtrado, produciendo así insuficiencia renal aguda. Los mecanismos por el cual el ibuprofeno produce insuficiencia renal son complejos y hay muchos mecanismos. Este es solamente uno de ellos. Puede ocurrir con cualquier dosis que tomes y en cualquier momento durante su uso. Es más frecuente en pacientes que están deshidratados por algún motivo. Por ejemplo, tienen vómitos, diarreas o que tomaron alcohol y se deshidrataron por orinar mucho, por no tomar agua. Entonces cuidado con tomar ibuprofeno cuando te levantes con resaca deshidratado y no solamente porque puede provocar insuficiencia renal, sino porque el alcohol de por sí solo puede dañar la pared gástrica. Entonces vas a estar tomando ibuprofeno que te puede dañar más todavía el intestino. Tené cuidado. El daño renal provocado por el ibuprofeno también es más frecuente en personas que ya tienen algún grado de insuficiencia renal o en personas con insuficiencia cardíaca, cirrosis, aquellos que toman diuréticos, que son medicamentos para orinar más. Por este motivo tampoco te recomiendo que tomes ibuprofeno para aliviar el dolor estomacal, sobre todo si tenés diarrea, vómitos, porque puedes estar deshidratado y puedes favorecer la insuficiencia renal. También existen otros problemas. Si ustedes ven la advertencia de la caja del ibuprofeno, dice que aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular, eventos cardiovasculares como por ejemplo infarto, puede favorecer la formación de trombos, trombosis, sobre todo en personas con predisposición a que esto ocurra o con problemas cardíacos previos. También podría disminuir el efecto de los medicamentos para bajar la presión, dificultando el control de la misma en el pulmón. Puede provocar una crisis de broncoespasmo o de asma, sobre todo en personas que están predispuestas a que esto ocurra. Puede llegar a causar daño hepático, aunque esto es raro. Realmente ocurre de uno a ocho casos por 100.000 pacientes que toman ibuprofeno por año en los Estados Unidos, por lo menos. Cuidados y tomas antidepresivos del tipo de los inhibidores de la recaptación de serotonina, como por ejemplo floxetina. La mezcla de floxetina con ibuprofeno puede favorecer el sangrado gástrico. Y estos son solamente algunos de los ejemplos. Existen muchos otros casos de efectos adversos. La gente cree que por ser un medicamento que vos lo compras sin receta es completamente seguro. Y esto es falso. Hay que conocerlo. Hay que saber cómo y cuándo utilizarlo y evitar automedicarse, porque la automedicación nunca es la respuesta para una adecuada salud. Ahora, ¿qué pasa con el coronavirus? Si tenemos COVID 19 y tomamos ibuprofeno, ¿nos va a ayudar a mejorar o va a empeorarla? Bueno, al comienzo de la pandemia, varias autoridades se manifestaron públicamente diciendo que el ibuprofeno podría empeorar el curso de la COVID 19 y por eso en esta época se recomendó evitar su uso durante la infección. Posteriormente vinieron otros estudios con más de 26000 pacientes, algunos de ellos, mostrando que en realidad si tenemos COVID 19 y tomamos ibuprofeno no nos hace mal. O sea, su uso no empeora la COVID 19. Ahora ya sabemos que el ibuprofeno no hace mal durante la COVID. Ahora, si estamos infectados, ¿este medicamento ayuda a que nos cure? O sea, ¿hace bien? Bueno, la respuesta es no. Estos estudios de más de 26000 pacientes, algunos mostraron que por un lado no empeora la COVID 19, pero por otro lado no la mejora. O sea, no altera la evolución, no altera el curso de la COVID 19. Los mecanismos por el cual la COVID 19 causa daño y no genera tantos problemas son muy complejos. No dependen solamente de un proceso inflamatorio, un proceso inflamatorio básico como el que les expliqué recién. Y esta infección no se soluciona simplemente con tomar ibuprofeno, ya sea en la forma por vía oral o en la forma por nebulización, o sea, de forma inhalada. Nosotros tenemos videos específicos sobre esto que hicimos al principio de la pandemia. Les invito a que ustedes los miren para que entiendan los detalles de lo que les estoy hablando. Pero bueno, espero que este video les haya resultado informativo. Compártelo con tus familiares, en tus grupos, en tus redes sociales. Suscribite a nuestro canal y no te olvides de activar las notificaciones. Esto nos ayuda mucho a seguir creciendo y que podamos seguir haciendo estos videos. Nos vemos muy pronto con más material. Chau chau.